¡Gracias! 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 ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Ya de campeón! ¡Gracias! ¡Que tenga un buen cuantito ahora! ¡Gracias! 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 ¿Que tiene el cariño del jugado? ¡Si tú ya entras una vez! ¿Cómo vuelves a entrenar el jugado? ¡Lentro al 2! ¡Que le gusta, le gusta! ¡Que le gusta, le gusta! ¡Hola! ¡De dónde vienes? A ver, yo creo que no sabía porque yo preguntaba, pero ¿cómo te lo has pasado? El mejor club de Maradona, Bicho Rebel. El Bicho Rebel, el mejor club de Maradona, es hombre, el mejor. Los mejores clubes, más locos, seguro. Bueno, ahora bueno por terminar. Gracias.